Hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando un vídeo que voy a hacer cortito ya que he venido a Madrid a unos asuntillos Se ha jugado la última jornada de la Liga de Fútbol Española que al final han empatado Barcelona y Atlético de Madrid a uno Entonces el Atlético de Madrid ha ganado la Liga y nos hemos venido aquí a Sol para que veáis que esta es una plaza Vamos, prácticamente la plaza más importante de Madrid, la plaza Sol, ya ahí veis a mi espalda la camiseta del Atlético de Madrid, del Real Madrid Que este está preparado para la final de la Champions del sábado que viene, así que nada y ahora nos vamos a ir a Neptuno Que es la plaza donde celebra a la gente los trofeos, el Atlético de Madrid, a ver que ambiente hay Venga hasta ahora Bueno, pues ya hemos llegado aquí a, ya hemos llegado a la plaza de Neptuno, aquí está la gente ya gritando, está a tope Ahí veis la estatua de Neptuno que es donde celebra aquí los partidos, el Atlético de Madrid, las competiciones que gana, los trofeos que gana Bueno, pues esto era simplemente lo que os quería enseñar en este vídeo cortito de la celebración del Atlético de Madrid del campeonato de Liga Subañola Mañana me imagino que con los jugadores, no estoy seguro, pero lo volverán a celebrar en esta plaza de Neptuno Y ya veremos que pasa el sábado que viene, día 24 de mayo, en la final de Champions, Atlético de Madrid, Real Madrid Quien la ganara o no, así que nada, esto ha sido todo Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí en ese vídeo Ya sabéis que mañana sigo con los streamings de GTA V, así que no os preocupéis Y nada, esto ha sido todo Un placer, como digo siempre, like, favoritos, suscribiros Para no perderos ningún vídeo en mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos, gracias y adiós ¡Gracias!